Este comunicado se señala que ante los tiempos que se viven es momento de cerrar filas y dejar de lado el divisionismo toda vez que la intención es preservar el Estado de Derecho a través del diálogo, consenso y apego a las leyes de la entidad en Sosocotla. Luego de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la Federación resolviera la designación del presidente municipal, la Comisión Estatal de Seguridad Pública implementa un dispositivo de seguridad y vigilancia por aire y tierra, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos que asistieron al evento. Bueno, pues ahí tiene parte de lo que también hizo el gobierno del Estado, es enviar este helicóptero que estuvo sobrevolando, aseguran que se hizo un operativo para garantizar la tranquilidad ayer allá en Sosocotla. En fin, así estuvieron las cosas, esperamos que ya haya tranquilidad, que realmente se den cuenta pues de que están perdiendo el tiempo en tantas disputas, se pongan de acuerdo y sea ya una situación diferente en Sosocotla.